para ahora ahí podemos observar observar a un marroquí y es verdad me he quedado atrapado con el marroquí estáis estos en marruecos sácame marruecos gracias por por liberarme de el marroquí este la nueva carta de él el class royal el monta marroquíes oye que no se baja este ahora vamos a mandar al marroquí a su país a por el marroquí toma 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 a por el marroquí pero bueno yo no soy marroquí yo soy español no tú no es ahí a por el marroquí ayúdame me persigue orzloc me persigue orzloc ayuda porque coño te encanta meterte el móvil por el cúdico por el culo por la boca Y bueno, hasta aquí el gameplay más racista de la historia del LEGO Jurassic World Suscríbete si te encanta secuestrar peras en los armarios y si no también ¡Adiós! ¡Arriba el concavenator! ¡Arriba el concavenator!